Ojalá supiera de dónde vengo. ¡Hijo de lesbiana! ¡Eh! Estoy bien. ¡Oye, hijo de lesbiana! ¡Ay, mira! ¡Hijo de lesbiana! ¡Eh! Ya no tengo tu dinero. ¡Oh, tengo una puta pistola! Mírame a los ojos, ¿sabes que digo la verdad? No eres más que un montón de mierda. No importa lo que utilice para buscar pelea. Nadie en el mundo tiene derecho a insultarte o hacerte daño. Te lo puedo pagar, Big Mama. Mentira. Sí que puedo. Tengo más cosas que puedo vender. ¿No es que ya? Sí. Usabas buenos trucos. Pero creo que ya no te queda ningún truco porque, de lo contrario, no habrías permitido que este te pillara. Dice que ganaras dinero antes de amacarlas. ¿Lo recuerdo? Sí. También recuerdo esos días. Eras como un puto dolor de muelas. Sin lugar a dudas. Dios, Dios. No se muestra. No se muestra. ¿Por qué pelearás esta noche? Es muy largo de contar. Pues a mí me ha parecido corto, ¿sabes? Hagamos una apuesta. No espero que tú o nadie más lo entienda. Por el amor de Dios, no puedes pelear. Está hecho. ¡Es la hora! Dicen que sabes pelear. Espero que se acerque. Amén.